Amadeo Modigliani Amadeo Modigliani nace en una familia judía sefaradí en la ciudad italiana de Livorno, en la Toscana. Su madre era una francesa nativa de Marsella y era descendiente de una familia intelectual. La familia manejaba una agencia de crédito, pero su padre llamado Flaminio Modigliani no era tan tan bueno en el negocio ya que era muy benevolente con los clientes y por esa razón tuvieron que trasladarse del lugar y mientras creaba sus cuatro hijos se dedicaba a escribir cuentos y artículos literarios. A los 14 años de edad Amadeo comenzó a asistir a clase de pintura y posteriormente comienza sus estudios ya de forma más importante, totalmente profesionales, pero justo cuando comienza pesca una fiebre tremenda y le diagnostican difoidea y dos años más tarde una tuberculosis. Quiero comentarte que leí en la biografía de este hombre tan maravilloso que su madre le compraba unas pastillas que fabricaba Bayer, un medicamento, perdón, y este medicamento lo compraban sin receta. Actualmente el medicamento se llama heroína. Obviamente él se hizo totalmente adicto, no solo a esto y al alcohol, sino que llegó a tener grandes alucinaciones y de tener problemas psiquiátricos, no solamente por esto, sino que su familia era perseguida por este mal, sobre todo de no poder controlar la ira de una neurosis tremenda. En el año de 1906 entra un cambio tremendo a su vida, él se traslada a París. Es la época de la vanguardia en ese café tan maravilloso llamado Le Bateau-Lavoir, donde se juntaban en Montmartre Max Jacob, Van Dogen, Picasso, Guillaume Apollinaire, Diego Rivera, Vicente Huidobro y obviamente Toulouse-Lautrec y Paul Cezanne. Él se apasiona sobre todo por estos trabajos del cubismo de Pablo Picasso y también tiene influencias de Gustave Klimt. Yo creo que una de las grandes influencias que tiene Amadeo Modigliani es también por Botticelli, él amaba el arte renacentista y este cuello tan maravilloso que tenía la mujer de Botticelli llamada Simonetta, lo podemos ver, era un cuello largo, estos cuellos y estos contornos tan marcados que él utilizaba fueron una gran inspiración para él, pero realmente lo que podemos hablar de algo que inspiró no solamente a Modigliani sino también a Picasso y al gran Gauguin fue todo este arte que surgió después de la colonización, el arte africano, un arte primitivo que realmente estaba totalmente de moda, era glamoroso, era extravagante tener algo que fuera totalmente en esta tendencia. Realmente él se consideraba más escultor que pintor. Conoció a un marchante de arte llamado Constantin Brancusi y Brancusi le muestra todas estas esculturas maravillosas que son inspiradas en arte africano y él en piedra que realmente es un trabajo muy fuerte, se conjugan todas estas pretensiones idealistas y plásticas con esta realización que estamos hablando de totalmente un primitivismo arcaico y podemos ver en esta escultura que esta figura de Modigliani presenta mucha estilización que se puede apreciar en la cabeza, en los cuellos largos, en esta nariz aguda y los ojos totalmente rasgados, ojos representados como contornos, no tienen los círculos del iris y son clara referencia a aquellas esculturas de los primitivos muy apreciadas por los círculos vanguardistas de París. Este descubrimiento del arte africano y combollano que también ve Picasso en el Museo del Hombre en París, el Museo del Hombre, estas estatuas que se reconocen por los ojos almendrados, las bocas pequeñas, pues tuvo que dejar un impregnado en este artista y en Picasso una tendencia totalmente grandiosa. Desgraciadamente, pues muchos de los pintores, amigos de él, mueren durante la guerra. Él se intentó alistar, pero su precaria salud lo impidió porque, como sus amigos le llamaban Modi, tenía gran magnetismo, pero realmente era una pésima salud. Él era un Don Juan, tenía numerosos romances hasta que entra en su vida Beatriz Hastings, con la que mantendré una relación tormentosa de unos dos años. Ella es una gran modelo y hace en un retrato de Madame Pompadieu, pero él tenía muchos problemas con el alcohol, se convirtió en un hombre muy violento y realmente no podía tener una relación estable porque, como ella lo decía, él en sobrio es tímido y encantador y le gusta citar a Dante Alighieri y a los grandes narradores y escritores de esta época del romanticismo, pero su carácter se transformaba por completo. En la escultura, pues tuvo gran fama, pero realmente lo que él iba a transformar era la pintura, porque él empieza a mostrar el cuerpo con vello público y esta tendencia que él toma en una exposición individual que tuvo en el año de 1917 en París, esta exposición de pinturas se llamaba Peintre et des Cines, eran pinturas y dibujos de Modigliani, fue cerrada porque era un escándalo público. Pero esto era realmente tachado de indecencia y pues él triste y con los problemas de salud se traslada a Nisa y su mujer da a luz una hija a la que llaman Jan. Algo muy importante es que Jan escribe una biografía maravillosa sobre el mito y la realidad de lo que era la vida de su padre y podemos conocer a través del escrito de su propia hija la gran vida breve de este hombre maravilloso que como veremos muere a los 36 años de edad. Bueno, después en 1919 él vuelve a París y su salud se deteriora con total rapidez y vemos que tiene muchísimos problemas, que delira y ella pues está también pintando estos retratos maravillosos, pinta retratos de hombres, de mujeres, incluso en el salón de la fama hay una especie de concurso en el que todos los pintores de esa época se reúnen a presentar sus obras y la obra ganadora es la de Amadeo Modigliani compitiendo con Picasso, con el gran Picasso. Vemos también aquí como estas obras maravillosas y estos amigos que tenía, aquí vemos una obra de Diego Rivera que fue un gran amigo de él, se sentaba en el salón, platicaban, tomaban un café, era algo maravilloso el estar juntos pero Modigliani estaba hecho para estar en la bohemia pero sobre todo para amar a las mujeres. Su mujer, Jan, era hija de una familia católica, él era judío, impidieron de miles de formas el que ellos no estuvieran juntos pero ellos se van a vivir juntos y queda embarazada. Así, ellos después de vivir juntos, unos meses después, Modigliani tiene una enfermedad llamada meningitis tuberculosa y muere el 24 de enero de 1920. Él, dos días antes, había pedido permiso para contraer matrimonio con Jan. Estos funerales fueron muy fuertes y todos los pintores estuvieron y fue algo muy sonado en todo el medio artístico parisino. Su esposa, bueno, no era su esposa, su mujer, que estuvo a punto de ser su esposa, sube al quinto piso del edificio donde vivía y con un bebé de nueve meses en su vientre, se lanza y se suicida. Realmente, esto fue realmente muy fuerte. Realmente, la niña queda huérfana, Jan, y su hermana, su hermana Florencia, adopta a su hija. Y esta biografía que comentaba, que se llama El hombre y el mito, es una de las obras maravillosas de Modigliani. Quiero que veamos esta concepción de su pintura, estas líneas perfectamente bien trazadas, en pureza, en una forma de pintar esculturalmente, en donde plasma su vida romántica, que estuvo llena de tribulaciones económicas y de enfermedad. Creo que todo esto dieron a Modigliani una personalidad excepcional en el marco de la pintura moderna. Él estuvo totalmente aislado de las corrientes que estaban en su tiempo, que era el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Él con este romanticismo, con este sabuaje italiano que daba a sus obras, con estos cuellos largos y estos ojos sin pupilas. Y realmente aquí vemos, quiero presentarte este retrato, que es el único al que le pone ojos. Todos los demás no tienen, son solamente el contorno, como si fuera una escultura. Amadeo Modigliani, pintor y escultor. 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 Gracias.